Peralta jugándola para atrás para su arquero Chiarella, Chiarella con la pelota, amaga Chiarella, se equivoque, se ve el Echaniarense, el primero gol de Echaniarense después de un tremendo error de Echaniarense. Avalis no puede, se presta en la pelota, habilitadísimo el número 9 de Echaniarense, nuevamente tiene la oportunidad para convertir, Pereira, Pereira, le pega, cruza, gol de Pereira. Para Brennan, Brennan, sigue Brennan, levanta la cabeza, la mete en profundidad, la deja para el jugador de Echaniarense, gol del equipo Merengue. Le pega la pelota contra el Palacini, nuevamente gol de Belgrano, achicando distancias, también Guerrero, Yacy, le pega Yacy, gol. Gol de Echaniarense, golazo te diría. Le va a pegar Cerquetila, gol de Belgrano. De la pupa en el área, de la pupa la pisa, sigue de la pupa, tira el centro de la pupa, de cabeza, gol. Gol, le quedó, no más, al flecha, debut y gol en el Seferino López. Gol, golazo para sellar este resultado. Gol, viene el Tato Calegari, por afuera se la pide de Sábato, en cara el Tato, tiró el individual, el Tato se perfiló, apuntó. Gol, de Cafferatense, 26 del primer tiempo. Lanzado, se la van a mover para Don, ahí está, Don, gol. Gol, gol. 19 de julio están, uno por uno. Hasta el momento, va Ferrari, Ferrari, gol. Gol, gol. De 9 de julio, el Nano Ferrari, 43 del segundo tiempo. Ahora dice que 9 de julio le está ganando a Cafferatense. Colona que viene para adentro, toca corto, aparece Gretsch, Gretsch que abre jugando a Reysenbacher. La pelota va hacia el medio, la pelota la tiene el número 8. Posición adelantada de Klisman, posición adelantada. El Leymann qué hace, está parado, está dormido el Leymann. Tiró Klisman, gol. Ah, bueno, lo del Leymann, por favor. Por favor, lo del Leymann. Va a meter el centro al área, busca Chimini, la peinó Chimini, viene Costa. La bajaron para Costa, Costa, cabezazo, gol. Gol. Centro al segundo, palo Brunet. Jugó con Nardi por la izquierda, va a meter el centro el zurdo. Mete un buen centro buscando el segundo, palo de arriba, Sosa, gol. Golazo. Gol. Golazo de Sosa. Salcedo que frena, lo tiene al Chelo, va para el Chelo. El Chelo que la tiró para Matioli, va solo, Matioli. Matioli, le toca al medio, ahí está, gol. Golazo. Gol. Apareció Matioli solo, como puntero izquierdo la toca. Va a jugar para Benaventio, para Brunetti. Prefiero hacer la personal. Pasó Salcedo, picó Nardi por afuera. Pelota para Nardi, está habilitado Nardi. Mete el centro de Brunetti que llega, Sosa, gol. Gol. Otra vez Nardi y Sosa. Gol. Salcedo arrancó la jugada. Lo vio picar solo por la izquierda Nardi.